Hola, bienvenidos al resumen semanal de Fabio TV, semana número 28 vigésima octava de semana del año 2019 Muy entrados en la mitad del año, en lo que ya ha pasado, estamos en pleno julio Y por eso tenemos muchísimos videos como corresponde porque es un año bastante activo en videos De hecho creo que este año es el más completito, hemos tenido muchos videos de muy buena calidad Con lo cual viene bastante a buen ritmo Quiero agradecer a los Patreons, se han sumado Patreons, así que también agradecerles a ellos, a los que se han sumado A promover este canalcito que es chiquitito, la verdad que es gente que tiene cientos de miles de seguidores, suscriptores Y nosotros somos poquitos, 15 mil y pico, pero bueno, algo es algo y la verdad que estoy muy contento con que ustedes estén ahí Y además con estos productores que me pasaron un montón de videos esta semana, se pusieron en las pilas No sé, parece que en la semana del feriado estuvieron muy tranquilitos, pero ahora se pusieron en las pilas con todo Juntaron videos y me mandaron mucho material, y como tenemos mucho material tenemos que arrancar de esta manera Y este grupo de muchachos de Corredor que suelen hacer muy buenos videos, con buenos efectos Decidieron mejorar, arreglar una de las peores escenas de efectos especiales que ha tenido la historia Que es en una de las películas de la momia, en la cual aparece The Rock como Scorpion King Que es un cuerpo Scorpion y The Rock arriba No sé si recuerdan esta escena, tiene un CGI horripilante Y decían mejorarlo, reemplazando el rostro por imágenes de The Rock justamente, mucho más avanzado hoy en día Y la verdad queda bastante bien Night Hunter, un thriller de suspenso con Henry Cavill, Daddario, que es una chica muy bonita Y muchos actores importantes ahí metidos, en el cual un tipo loco que secuestra gente, parece que las mata y demás Y tiene encerrado a algunos, es ese típico de película que ya hemos visto unas cuantas, pero que son muy entretenidas Y Disney en su afán de reconstruir, rehacer todo su repertorio de películas Rehaciendo las películas animadas que tiene con actores Es decir, tomarlas animadas, hacerlas real action, real life, como llaman el nombre que le pongan Porque ahora está haciendo con Mulan, así es, la misma animada que en mi infancia No en mi infancia, ya en mi adolescencia, mucha gente, en su infancia yo estaba en mi adolescencia Le gustó, yo no la vi nunca, vi partecitas, pero la verdad que nunca me interesó Bueno, ahora viene en versión live action con actrices, actores y demás Haciendo exactamente los mismos papeles, repitiendo una vez más lo que ya se ha hecho Pero también tiene algunas cositas Disney con películas que ya ha hecho antes Como la nueva Maleficent, sí, nuevo tráiler en Genia Jolie Con prácticamente el único papel que ha estado haciendo en los últimos tiempos Sí, no ha hecho muchas películas, es verdad, la hemos perdido de vista Básicamente debe estar disfrutando de su vida y sus millones Pero en Maleficent no puede haber otra Maleficent que no fuese Angelina Jolie También tenemos películas sobre la vida de Judy Garland Para quienes no saben quién es Judy Garland Es, bueno, qué sé yo, una gran actriz cantante que tuvo Hollywood en su tiempo Madre de Liza Minnelli Y la actriz principal, el mago de Oz Bueno, cosas que por ahí se les olvidó a alguno que otro que no vio a Judy Garland Pero ha tenido una vida bastante trágica en el medio Tratando de sobrevivir y la vemos acá muy bien personificada Another Life Otra película de ciencia ficción de Netflix En la cual, obviamente, los malos son los alienígenas que nos quieren destruir como siempre Porque siempre, al parecer, para el cine, los alienígenas tienen que ser los malos Debíamos empezar a cambiar el guión y que fuésemos los malos, no sé, los humanos Ponerle algún guión y los alienígenas, los buenitos Y nosotros tengamos que redimirnos de alguna forma No, siempre son malos Ellos no sé por qué nos quieren destruir siempre Y en Tokio han hecho algo muy interesante para tratar de salvar a la ciudad de inundaciones Es una ciudad que está en algunas partes, inclusive por debajo del nivel del mar Porque la fueron construyendo básicamente en la desembocadura de ríos En pantanos y demás Creció, creció, creció a un tamaño gigante Y en algunos lugares tienen pozos subterráneos Para almacenar el agua cuando cae mucha agua Y después poder bombearla hacia afuera Y que no se inunden las calles Y Boeing está cada vez más complicado De hecho les voy poniendo como actualizaciones, noticias sobre Boeing Lo que está pasando Porque no solamente el problema del 737 Max Sino que se siguen descubriendo problemas en el diseño de ese avión Inclusive en la parte, más que nada todo software Es decir, por tercerizar con programadores muy baratos Que pagaban más o menos lo que se le paga a un empleado a McDonald's No exagero Básicamente arruinaron un avión fantástico Porque tecnológicamente es muy bueno Pero lo arruinaron, es decir, simplemente por pijotear dinero Y hablemos de cosas baratas Que vienen de China Y que por alguna extraña razón funcionan Aunque no deberían Se trata de unas lampanitas LED Que aunque uno apague la luz Siguen iluminando Suena muy extraño Pero no es tan extraño Es porque con muy poca corriente Ya empiezan a iluminar un poco esos LED Con lo cual es un problema Porque vos apagas la luz Te imaginarás y de pronto sigue todo iluminado Y no era la idea cuando uno apaga la luz Dos videos hablando de este producto Porque es muy divertido lo que sucede con él Es real, sucede, se puede probar Está ahí una explicación técnica Que acaban de ver en estos dos videos Te explican técnicamente por qué sucede Y no debería suceder Y esta semana empezaron a aparecer Todos los reviews de los nuevos Ryzen de AMD Que por primera vez en mucho tiempo Están por encima de Intel Y es Intel quien tiene que reaccionar ahora Y no tienen en su roadmap Un producto para competir con esto ¿Por qué competen? Porque al mismo precio Si pones precio con precio AMD te está ofreciendo más potencia Cosa que es medio difícil de conseguir Pero hoy se consigue La tercera generación de los Ryzen Tenía esa posibilidad Está en ese rango Te da muchos núcleos Te da mucha potencia Todavía Intel tiene ventajas En algunos benchmarks Pero para muchos gamers Que decían No, AMD siempre es la opción barata Y secundaria Ahora se transforma en una primera opción Y estas impresoras imprimen En absolutamente cualquier superficie Se utilizan justamente Para ciertos productos industriales Poderle imprimir arriba Texturas, colores, diseños y demás Sobre materiales Que normalmente uno no creería Que se puede imprimir algo Y el robot de Curiosity Tiene dentro obviamente Un par de computadoras Las cuales son una cosa Muy interesante de explicar De contar En mi blog he contado una vez Justamente sobre procesadores espaciales Pero no solo son los procesadores Todo el equipo informático que tienen La verdad es una maravilla tecnológica Que es mucho más lento Y menos potente Que cualquier cosa que uno tiene a la mano Justamente porque tiene que soportar La radiación del espacio Y este me pareció muy divertido Porque es un tipo que Decidió mejorar el control remoto Y cambiar la forma En la cual está el LED infrarrojo Solamente con eso Cambiar como uno utiliza Habitualmente el control remoto Y la verdad que no está equivocado Y hablando de robots de NASA Tenemos este otro Que está hecho para trepar montañas Así es Básicamente sería un escalador Un robot escalador Bueno que va analizando el terreno La textura, el material Y va trepando lentamente Y esto es muy bueno No sé si alguno de ustedes jugó El Worms Ese jueguito En el cual el gusanito Se tiraban con cosas Bueno El equipo de diseño Trabajó en su época Con Amiga Con en particular Una computadora En Amiga 4000 Que usaban para el desarrollo Del juego Pero ve aquí Que esa computadora Ha sido rescatada Más de 20 años después Del equipo de Team D17 Que eran los que desarrollaban esto Y están todos los diseños Animaciones Y demás Dentro de esa computadora Ahora hay que rescatarlas Son discos rígidos Que no se encendieron en 20 años Estamos hablando del juego original De los videos originales Y no solo recuperan la computadora Donde se está utilizando Sino que además Recuperan la información La clonan por la duda De hecho esa información Va a estar duplicada Y pública Para que cualquiera La pueda descargar La clonan Y para tener un backup Y después la utilizan Es fantástico poder hacer Como un trabajo De arqueología Sería Con uno de los mismos Desarrolladores Que está ahí Está en el video Lo van a ver a él Que trabajaba con esa misma computadora Pero hace 23 años Y para los que nos gusta hablar Sobre el tema del futuro de internet Y las restricciones De algunas leyes Que son bastante aberrantes ¿Qué pasó con el famoso artículo 13? No solamente fue aprobado Sino que le cambiaron el nombre Para que no siga siendo el 13 Y qué provisiones tiene Y cómo va a arruinar En muchos sentidos Desde Europa El funcionamiento de internet De hecho Sus provisiones Están activas En este momento Falta que terminen De ratificar Algunos parlamentos Pero básicamente Muchos sitios Van a cambiar La forma en la cual operan Incluyendo problemas De YouTube Mi propio blog O un montón de lugares Para cumplir Con este tipo de normativas Que son bastante restrictivas Y que van a arruinar mucho La forma en la cual Estamos acostumbrados A usar internet Y tenemos una semanita Con muchos videos En joda musicales Así que van mezclados En la sección de música Aunque deberían ser También en la sección de humor Empezando por Gran tema De Nanowars of Steel Una banda italiana Que hace temas En joda de metal Súper recomiendo El canal de ellos Tienen temas ridículos Absolutamente En este caso Haciendo el reggaetón noruego Que son cantantes De black metal Haciendo un reggaetón Lo cual es una estupidez absoluta No tiene ningún sentido Nada Pero Cáguense de risa Un poco también Con la letra Porque también está en español Porque ya que están Le hicieron en español Y a la mierda con todo Así como este otro Se encargó de hacer Una especie de rey Con los dichos de Messi Y le quedó bastante bien Nos vamos un poco Al lado un poco A serio musical En cual esta dama Que hace con el violín Cosas distintas Está tratando de Reformular un poco Como se utiliza Y este caballero Desconstruyendo System of a Down Parte por parte De sus temas Para por último Este otro Tomando a un chico Que hizo un video muy malo La verdad Cantando muy mal Se burla un poco Y por ahí un poco De bullying en esto Pero Del bullying pasa A tomar esa canción Y hacer un gran tema Metaledo Para el nardo Que había hecho El tema Con guitarrita criolla Original Y queda bastante bien Si los Simpsons Fuesen una serie Rusa De la antigua Unión Soviética Esta sería su introducción Y para los amantes Del lead fake Que tal si tomamos The Shining Pero le ponemos A Jim Carrey En vez de Jack Nicholson Va a crear una versión Un poquito extraña Y cada vez que encuentran Alguien que es su biografía Pone que Es un linkedin Pone que es un entrepreneur Es exactamente igual A este tipo Y un tipo se encarga De tomar películas Y poner gatos en ellas En este caso Lo hace con John Wick Si si Pone un gato En las escenas A su gato Lo pone en las distintas escenas De John Wick Porque puede Y una nueva versión Una segunda parte De Ozzyman Haciendo review De el Cap Challenge En el que se abre En la tapita De la bebida Con una patada voladora O similar Y tuvimos varios lanzamientos Esta semana Pero el primero Que voy a mencionar Es el de Vega Que Vega es un cohete De combustible sólido De la ESA Que lanza Arian Space Usualmente es de Gurú De la Guayana Francesa Y que falló Falló en la segunda etapa Así que no se ve exactamente El momento que falla Aunque se ve la cara De los operadores Y el gráfico De cómo se está yendo No por la altitud Que debería estar yendo Lamentablemente fallido El Falcon I-1 Era un satélite De Emiratos Árabes Unidos El cual no ha llegado Al espacio Se ha quedado a mitad De camino Muy probablemente Haya estallado La segunda etapa O el motor Se haya tapado Y eso haya provocado Una explosión Que hizo obviamente Que no tuviera la potencia Para seguir avanzando Y subiendo De hecho Empieza a tener un vuelo Cada vez más horizontal Totalmente fuera de curso Por su parte Los de Virgin Orbit Hicieron la primera prueba De lanzar el cohete El Virgin Orbit Es un 747 Que va a lanzar a altitud Un cohete Y ese cohete despega En pleno vuelo En este caso El cohete era simplemente Un mock-up Tenía el peso Y la forma Y la aerodinamia Pero no tenía todavía El motor No se enciende el motor Simplemente era probar Que van a lanzar Así que no es un lanzamiento Pero muy probablemente En los próximos meses Tal vez dentro de este último año Vamos a ver El primer lanzamiento De esta versión de Virgin Que no es para turistas Esto es para poner Satélites pequeños En baja altitud Y tuvimos además Dos lanzamientos de rusos Un Soyuz 2.1B corta Aclaro por esto Porque es distinto Al otro lanzamiento Que es un 2.1B larga La diferencia está Saben que uno es un cohete Totalmente distinto Aunque se llame Soyuz 2.1 Y el otro es un Soyuz Más a la antigua El tradicional Con los boosters Que conocemos Si no se porque Los rusos han decidido Llamar de la misma forma Un cohete Que no tiene absolutamente Nada que ver Aunque sea de la misma fábrica Y puede el teléfono Hacerte daño Con su radiación Electromagnética Respuesta rápida No Pero con la explicación De los miedos Que hay al respecto Y que es la radiación Ionizante Y no ionizante Bueno Muchos mitos Alrededor de todo esto Pero Siguen existiendo ¿Y dónde guarda la NASA? Las piedras lunares Que tiene Los pequeños pedacitos De regolito lunar De hecho Los tienen Los estudian Habían repartido Habían regalado Algunos en algún momento De la historia Después los volvieron A reunir Todos los que pudieron Porque justamente Tipo Los necesitamos investigar Y es muy interesante El laboratorio Donde los siguen Investigando Aun habiendo pasado 50 años Desde que se trajeron Esas primeras rocas ¿Y cuál fue el primer Animal de la Tierra? Si porque también Bueno hay que definir Bien qué es un animal Antes de poder decir Cuál fue el primero Y la verdad que Hay un montón De información al respecto Pero es incompleta Porque obviamente Tenemos un montón De huecos En el conocimiento Del pasado De hace millones De años Y así es por dentro El LIGO El detector de andas Gravitacionales Para los que no Estaban muy al tanto Las ondas gravitacionales Se provocan En todo el universo Cuando por ejemplo Dos agujeros negros Se unen O dos estrellas neutrones Se unen Estamos hablando De cosas muy masivas Con mucha gravedad Bestiales Que mueven Sacuden Como si fuese Una alfombra A todo el universo Incluyéndonos a nosotros Y el sistema Para detectarlo Es increíblemente preciso Y muy complejo De láseres cruzados Que en el monto Una pequeña variación Detectan Esa ondulación En el espacio-tiempo Si Así de bestial Como suena Estamos hablando Que sacuden Todo el universo Y esta semana Les publico un video Que empecé a grabar En marido De hecho Como estuve por allá Hace unos meses Sobre cuáles son Las montañas más grandes Del sistema solar En particular Tenemos unas muy grandes Acá en la tierra Pero no son las más grandes Que hay Y unos poquitos videitos De la semana Que junté Que son variados De distintas temáticas Como por ejemplo Una restauración más Pero en este caso Es muy interesante Porque se trata De un parquímetro Muy viejo Al estilo antiguo Que por ahí vemos En las películas Y lo restaura completamente Y en este caso Tenemos Cómo es la receta real Verdadera Original del pesto Muchos comemos Unos videos con pesto Nos cae bastante pesado A veces porque Lo hacemos bastante mal De hecho acá en Argentina No sabemos bien Cómo se hace el pesto El pesto de la liguria Que es el original Se hace de esta forma Y hay un pescado en particular Que salvó a los vikingos De hecho Algunos dicen Que los vikingos Existen gracias A este pescado En particular Que los salvó a ellos Y pudieron Construirse Y crecer Como una sociedad Y como una civilización Puede ser Puede que sea así No lo sabemos Pero acá te lo cuentan Y yo les había subido Varios videos De cómo se hacen pizzas Y demás Y acá me pasaron Este otro De una forma de hacer pizza Ok Un italiano lo hace Pero ya no es la pizza napolitana Sino es de campaña Es levemente distinta De hecho Te diría que tiene Bastantes cosas diferentes Con lo cual Hay un montón de opciones He tenido una discusión Esta semana Justamente con italianos Con respecto a que Las pizzas que comemos Nosotros en Argentina No tiene nada que ver Con la que se hace en Italia Porque nosotros le ponemos Una tonelada de queso Y bueno Es así como nos gusta ¿Cómo aterrizan Los aviones De pasajeros Cuando no tienen Nada de visibilidad? De hecho A muchos les da como temor Cuando ven mucha neblina Y dicen Vamos a aterrizar ahí Bueno Si se puede aterrizar ahí ¿Y cuán seguras Son las armas nucleares? Una cosa es Una bomba Que uno golpea Y explota Un cartucho de dinamita Por ejemplo Por eso ya no se utilizaron tanto Pero hay un montón de explosivos Y en particular Las bombas nucleares Que no es que le vas a dar Un martillazo Y va a explotar todo No, no, no pasa eso Se puede caer y golpear Y todo Puede que no suceda Absolutamente nada De hecho Su mayor problema Puede llegar a ser Escape de radiación Pero no una explosión Y en las grandes olas De Jeffrey Bade Uno de las lanchitas Que suele ayudar Y rescatar gente Casi, casi, casi Pero zafó muy bien Y este video dio Muchas vueltas Por todos los medios Esta semana De la guardia costera Estados Unidos Del lado pacífico Atacando Un bote Un bote Que nada Es un semi sumergible Porque no es un sumergible Completo Es un semi sumergible De narcotraficantes La verdad que Bastante primera persona Parece un jueguito Y esta es una vista única De un C-130 Un Hércules Yendo a la Antártida Estos están yendo A la Antártida Argentina Y así se ve desde arriba Cuando están llegando Los icebergs y demás Es fantástica la vista Y la harina No es ninguna joda De hecho La harina cuando se pulveriza Puede llegar a provocar Una explosión muy grande Y véanlo en este video El cual hace varios intentos Hasta que lo logra Y logra una explosión Muy buena Y mucho antes De los polígonos Y de los juegos Como los vemos Hoy en día Hubo un montón De trucos Y métodos Para tratar de simular O generar una impresión 3D En el caso de Sega Tuvo unos trucos Muy buenos Muy fantásticos Que al día de hoy Muchos siguen utilizando Bueno mis estimados Esto ha sido todo Por esta semana Como ya saben Tienen acá abajo En la descripción La despliegan Y tienen todos los links A los videos Que les acabo de mencionar Pueden dejar su like Pueden suscribirse Pueden compartir este video Este resumen Que reúne Todo lo más interesante De la semana Muchos de lo que me pasaron A ustedes Muchos de lo que estuve Juntando yo por mi cuenta Y ya saben Esto es el resumen semanal De Fabio TV Para la semana que viene Seguramente tengamos Más videitos distintos Sigo haciendo cosas Sigo haciendo cosas en medio de la semana Esta semana hablé de montañas Puedo hablar de cualquier otra cosa Me gusta hacer videos Bastante variados Como notarán Así que nos vemos La semana que viene Con más resumen semanal Y más videitos En medio de la semana Adiós ¡Suscríbete al canal!